... ...yoli había comprado muchas veces en esta tienda de su pueblo... ...pero nunca imaginó que un día ella sería la propietaria... ...este negocio se convirtió en una oportunidad... ...y esperanza para ella... ...y también para sus vecinos de Garganta la Hoya... ...que vieron como su comercio de toda la vida... ...seguía con las puertas abiertas. Me encanta mi pueblo, estuve fuera, hace cinco años volví... ...y me entero que Angelina, la propietaria de esta tienda... ...pues dice que se jubila... ...pues yo me arriesgo y decido coger la tienda... ...la verdad es que cuando la cogí tenía miedo... ...tenía muchísimo miedo porque era un mundo... ...totalmente desconocido para mí... ...me motivó cogerla porque... ...creo que es una tienda muy buena para el pueblo... ...en la que tienes de todo cuando necesites cualquier cosa... ...y me encanta estar aquí en mi pueblo... ...con mi calle, con mi gente... ...y también cuando vienen forasteros, gente de fuera... ...pues me encanta recibirlo... ...porque también tengo productos para ellos... ...así que Angelina, una tienda para todo el mundo. En los pueblos los comercios son mucho más... ...que un punto de venta... ...son el lugar de reunión, de confesiones y de risas... ...Cristina es una de las clientas habituales... ...que vio la luz... ...cuando Yoli decidió quedarse al frente... ...de este negocio. Solo venía a comprar un poco... ...pues lo que necesite el día a día... ...ella es muy simpática con nosotros... ...que es como familia ¿no?... ...porque es un pueblo muy pequeño... ...al fin y al cabo nos conocemos todos... ...y bueno pues da gusto venir así... ...que te traten como... ...por tu nombre, por decirlo de alguna manera... ...y bueno que siga abierta la tienda... ...yo creo que al pueblo le viene muy bien... ...le viene muy bien en el sentido de que... ...es un pueblo muy pequeño... ...y necesita pues tiendas... ...o así para que le dé un poco de vidilla... ...y que si tú necesitas algo... ...pues no te tengas que desplazar a otros pueblos... ...pudiéndolo tener aquí. Una decisión profesional que terminó siendo también vital... ...Joli sabe que el paso lo dio... ...gracias a una persona especial. Me motivó mi hermana... ...si no es por ella yo aquí no estoy... ...estoy muy segura... ...pero gracias a ella aquí estoy... ...y se lo debo, se lo debo a ella... ...ella también está conmigo... ...me ayuda en todo... ...y vamos, es mi mano derecha... ...para decirlo de una manera. La motivé porque era muy importante... ...que la cogiera... ...porque bueno... ...por las circunstancias que ella ha vivido... ...y ha pasado... ...pues era muy importante que cogiera la tienda... ...porque sabía que le iba a venir fenomenal... ...y además... ...porque daba pena que esto se cerrara... ...entonces pues muy contenta... ...porque sabía que al final... ...la ha costado... ...porque ella era muy tímida... ...y le costaba mucho hablar... ...y el comunicarse con la gente... ...todo eso ella tenía siempre pánico... ...y ha cambiado totalmente... ...la gente que la conocía hasta ahora dice... ...anda que no ha cambiado Yolanda... ...pues claramente yo sabía que le iba a venir fenomenal la tienda... ...y sigue abierta... ...que era lo más importante... ...y yo encima que participo de ella... ...que a mí me encantaba la tienda". Mucho más que un trabajo para Yoli... ...este negocio es... ...una ilusión. El volver a mi pueblo y estar con mi gente... ...para mí me ha dado mucha satisfacción... ...la verdad... ...estoy muy contenta con todo ello... ...y a nivel personal y... ...y me ha motivado la verdad... ...porque yo he sido una chica muy cortada... ...este negocio pues te hace abierta a todo el mundo en general... ...al pueblo y a cualquiera que entre por esas puertas... ...esta tienda da mucha vida... ...me ha dado mucha vida a mí... ...da mucha vida al pueblo en general y a la calle". Y como en toda tienda de barrio... ...en la de Yoli... ...uno puede encontrar todo tipo de artículos. Pues entre los productos típicos que tengo por ejemplo... ...son el pimentón... ...que se vende muchísimo... ...tengo miel... ...y que si manes, quesos, licores... ...sobre todo de cereza... ...la cereza es lo que más se vende ¿vale?... ...también... ...luego también he innovado un poquito... ...respecto a la Angelina... ...la tienda que la chica lo tenía antes... ...he hecho sudaderas... ...con nombre del pueblo... ...camisetas, gorras, mochilas... ...mi pueblo, el nombre del pueblo... ...lo pongo en todos los sitios que puedo la verdad... ...me gusta que se escuche... ...y que la gente lo conozca. Y la gente lo conoce... ...porque este pueblo de Extremadura... ...es muy visitado... ...y es que tiene una belleza... ...que no es para menos. Carganta de la Hoya es un pueblo muy turístico... ...es muy bonito, es pequeñito pero precioso... ...tenemos mucha historia la verdad... ...tenemos la Casa de la Peña... ...la Casa de las Muñecas... ...tenemos la iglesia... ...que es muy bonita... ...una torre espectacular... ...la Garganta donde nos bañamos en verano... ...que es agua muy fresquita... ...también tenemos varios miradores... ...es un pueblo pequeñito pero muy bonito... ...y eso hace lógicamente que el negocio... ...siga para adelante. Un pueblo con encanto... ...un rincón con productos de la tierra... ...que atrae a turistas... ...unos vecinos agradecidos... ...una valiente que aporta su granito... ...contra la despoblación... ...y un negocio que se ha convertido... ...en la ilusión del día a día... ...de esta extremeña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!